El juego de la sucesión presidencial ya comenzó. Te presentamos a las seis corcholatas del presidente López Obrador. El día de ayer se publicó la última encuesta presidencial. En primer lugar, con una ventaja importante, se encuentra Claudia Sheinbaum. ¿Pero quién es y por qué la apoya tanta gente? Licenciada en física, maestra en ingeniería energética, así como doctor en ingeniería ambiental por la UNAM y la Universidad de Berkeley. Una sólida formación académica que siempre acompañó con su militancia en grupos estudiantiles de lucha. En el servicio público comenzó su trayectoria en el año 2000 junto al presidente López Obrador como su secretaria de medio ambiente en el gobierno del entonces Distrito Federal. Desde ahí fue la responsable, entre otras cosas, de la construcción de la primera línea del Metrobús. Al entonces jefe de gobierno lo acompañó a lo largo de toda su administración y en su lucha posterior en 2006 contra el fraude electoral desde el gobierno legítimo. Además de haber encabezado las movilizaciones sociales en defensa del petróleo durante la presidencia espuria de Felipe Calderón. En la construcción de Morena, Claudia jugó un papel fundamental recorriendo las calles del país y de la capital para lograr la formación de los primeros comités de base. Fue así como en el año 2015 ganó las elecciones y se convirtió en la jefa delegacional de Tlalpán, lugar en donde su gestión y buenos resultados la apuntalaron para convertirse en la actual mandataria de la Ciudad de México y hoy ir en el primer lugar de las preferencias rumbo al 2024 en todas las encuestas. Marcelo Ebrard, diputado, secretario, jefe de gobierno y canciller, uno de los funcionarios más eficientes del gabinete presidencial. Licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, también cuenta con una especialidad en administración pública por la Escuela Nacional de Administración de París. Como jefe de gobierno dio continuidad a los programas sociales de López Obrador, profundizando algunos logros y consiguiendo otros. Incluso en 2010 recibió el premio de Mejor Alcalde del Mundo por la Fundación City Majors. Como canciller encabeza la transformación de la política exterior mexicana, volteando más hacia el sur y construyendo el sueño de San Martín y Bolívar de la unidad latinoamericana. Su trabajo para rescatar a Evo y conseguir vacunas durante la pandemia fue crucial para la consolidación del gobierno de la 4T. Pareciera que Adán Augusto López arribó repentinamente a la escena pública, pero su lucha social y militancia obradorista es de larga data. Diputado local en Tabasco, diputado federal, senador de la República, gobernador de Tabasco y finalmente secretario de Gobernación. Licenciado en Derecho por la Autónoma de Tabasco, cuenta con estudios en el Instituto de Derecho Comparado de París y también es maestro en Ciencias Políticas. Coordinador de campaña de AMLO en 2006, se ha mantenido como un fiel colaborador suyo hasta llegar a ser uno de sus principales operadores políticos, motivo por el cual pidió licencia al gobierno de Tabasco en 2021 para convertirse en la mano derecha del presidente como titular de la CEGOV. Ricardo Monreal, el rebelde de las corcholatas. El senador de la República fue de los primeros en levantar la mano para suceder a AMLO en el cargo. Sin embargo, las formas y el tono lo han alejado de Palacio Nacional y es quien más ha marcado distancia de la actual administración y del resto de los aspirantes. No obstante, la carrera política del doctor Monreal es muy amplia. Regidor, diputado federal en tres ocasiones, senador en dos y gobernador. Siempre ha representado a su natal Zacatecas, estado donde resistió fraudes y persecución política. También cuenta con trayectoria propia en la capital del país, donde fue jefe delegacional de la Cuauhtémoc. En la Cámara Alta, es el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Por sus buenos oficios, ha sido más fácil aprobar reformas para la 4T. Eficiente operador, equilibrista y un funcionario destacado. Por último, el presidente López Obrador también ha incluido en su lista a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y al embajador de nuestro país en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Se trata de los dos principales enlaces después de Marcelo de López Obrador con el gobierno estadounidense. Su labor ha sido importantísima para alcanzar acuerdos en beneficio del país y su papel en la 4T ha llamado la atención de muchos. En el caso de la tía Tatis, fue coordinadora de la campaña que finalmente llevó a AMLO a la presidencia. Diputada federal por Morena en 2018 hasta 2020, cuando asumió el cargo en la secretaría. Licenciada en lengua inglesa por el TEC y maestra en administración pública por la autónoma de Nuevo León. Además, es hija de Manuel Cloutier, maquío, excandidato presidencial y uno de los principales opositores al PRI autoritario del siglo pasado. Por su parte, Moctezuma Barragán ha sido senador y secretario de Desarrollo Social, de Gobernación y de Educación Pública en el gobierno mexicano. Economista por la UNAM y maestro en política económica por la Universidad de Cambridge. Fue presidente de la Fundación Azteca y actualmente es el representante diplomático de México con nuestro principal socio comercial. Estas fueron las seis corcholatas de la 4T. Y si a su casa llega la encuesta, ¿cuál va a ser la respuesta? Dejen sus comentarios y sigan al Soberano en todas las redes sociales. ¡Gracias!